Música Konichiwa fellas, bienvenidos a Japón, bienvenidos a Tokio Música Primer capítulo de esta aventura por Japón durará dos semanas y os voy a enseñar muchos sitios, así que estad atentos a los siguientes vídeos Y empezamos en el Senso-ji Temple, el templo más importante de Tokio Música Música Cerca del Senso-ji Temple hay el Sky Tree, esa torre que podéis ver ahí detrás, que es uno de los puntos altos de Tokio donde se puede ver las vistas, pero es un precio prohibitivo para los mochileros Cuando termine la aventura os voy a dejar un vídeo con todos los consejos para gastar lo menos posible en Japón, que es un país caro, sobre todo en Asia Música 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 Siguiente para Tokio el Weno Park, con un templo ahí en el medio y rodeado de esas flores de lotos El parque Weno, es muy famoso sobre todo en la época de floración o otoño, porque es cuando todos estos árboles de los que estoy rodeado están preciosos Ahora mismo están solo verdes porque ya es verano, pero mucha gente viene especialmente en Japón, cuando es la época de los cerezos o el otoño, porque los paisajes son mucho más bonitos Música 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 Para hacer un poco de tradición vamos a coger una de las bolas de Dragon Ball, a ver que sale Música 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 Pues me ha salido Vegeta, no ha salido Goku, ha salido el malo Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos despacito! ¡Nos despedimos del canal que... Nos vamos a dormir. ¡Hasta mañana! Buenos días, ya veis mi cara. Hoy el jet lag ha pegado duro. Estoy en el Shinjuku Gyoen. Es un jardín, el jardín nacional. Quizás uno de los más famosos, más importantes de todo Tokio. Y, aunque no es temporada, como ya os dije ayer. Aquí, si vienes en otra época, todo esto está blanco por los cerezos. Os diría, en este parque se respira la paz dentro del caos de la ciudad, pero es que Tokio ya lleva un día y medio. No parece una ciudad de lo grande que es. Parece un pueblo muy silencioso todo, los coches no hacen ruido, la gente no hace ruido. Sinceramente no parece una gran gran ciudad como es, una ciudad de 8 millones. Takashita Street, o Tori, que se llama en japonés. Y bien, vamos a explorarlo un poco a ver qué tiene, pero hay muchísima gente. ¡Suscríbete al canal! Otra calle, si más no peculiar, también donde venden cosas muy extrañas, comida extraña, donde los crepes predominan, pero crepes que nunca habías visto. O sea, súper grandes, con muchas cosas, demasiadas cosas. Y dejando este precioso Tori detrás, entro al santuario Meiji, uno de los más importantes de todo Japón. Rinde homenaje al emperador Meiji. Con este emperador fue el gran cambio al Japón más tradicional, al Japón más moderno. Y ahí detrás, donde no se puede grabar, es donde se encuentran los restos del emperador. El santuario se encuentra en medio de otro parque, hoy la cosa va de parques de momento, pero me temo que vamos a volver al caos. Al caos otra vez, uno de los sitios más famosos de Tokio, si os digo paso de peatones, que os viene a la cabeza, o el de los Beatles, o este, donde cruzan un huevo de gente. Obviamente os lo enseñaré desde todos los puntos, desde abajo. Desde dentro. Sin duda es un caos, y eso que no es hora punta. Y en una esquina de esta zona de Shibuya, veis toda esta cola, es para hacerse una foto con la estatua de Hachiko. La famosa película del perro que va a buscar... bueno, no os lo cuento. Es una de las películas más tristes y con las que quizás más he llorado de todas las que he visto. Desde arriba, el famoso Starbucks, empieza a cruzar la gente. Y desde más arriba. Es una de las películas más tristes. Después de ver ese cruce de todas las formas posibles, más nos puedo enseñar que quedan dos paradas más para terminar la visita a Tokio. La siguiente parada en... a la calle Omoido Yokocho, que es una de las calles más tradicionales de todo Japón. Pese a estar rodeada de grandes edificios y la modernidad, como vais a ver en un momentito, sí que preserva un poco de ese toque más antiguo. Es una calle muy estrecha y muy turística. No se puede ni pasar. Es este pequeño callejón que es solo una calle. Nos damos la vuelta y volvemos a tener los grandes edificios todo iluminado y vuelta al siglo XXI. Este es el barrio de Shinjuku, donde se encuentra, aparte de todas estas luces, también el barrio rojo de Tokio. ¡Suscríbete al canal! Y esto ha sido todo en Tokio. Me despido desde mi habitación de Couchsurfing. Como os dije, es una buena manera de ahorrar porque Tokio es como viajar por Europa. Couchsurfing te da esto. Puedes encontrar el viajamiento gratis, aunque, como podéis ver, no es una suite. Es un colchón así, delgadito, en el suelo. Pero bueno, así es como vive él. No me puedo quejar. Tokio es una ciudad muy grande. Me recuerda bastante a Hong Kong, vídeo que podéis ver aquí, porque es mucha luz, muchos edificios, pero a la vez mezclado con ese toque asiático, ese toque japonés, ese toque clásico. Lo que más me ha sorprendido, el silencio. ¿Lo escuchan? Es el silencio. Mucha gente, que hay muchos coches, pero no se escucha nada. Después también la organización. O sea, siempre están bien alineaditos, siempre siguiendo, por ejemplo, en el metro eso se ve mucho, en las colas de cualquier cosa. He visitado Tokio en dos días. Tengo que hacer Japón en dos semanas, así que no puedo perder mucho tiempo en Tokio. Y no os perdáis el siguiente vídeo, que es una excursión que se hace desde aquí, Tokio. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, me encantaría que me dices un like, suscribiros a mi canal si no lo estáis. Seguidme en mi Instagram, donde podéis ver todo lo que he hecho, todo lo que estoy haciendo ahora mismo. Y no os perdáis el siguiente vídeo. Sayonara.